Y por qué seguimos patentados en tu corazón En este nuevo ídolo de su flor ¿Cómo se llama? Edgar Lengue Y lo brillante, lo brillante del escenario Con carisma, con dignidad y con la perseverancia Para que lo siga bailando y gozando Con ese vecino final Y ahora, y ahora Y vamos a cantar esta canción Entregar mi vida quisiera A los hilos de un cuchillo ¿Cómo cantamos? Díselo Entregar mi vida quisiera A los hilos de un cuchillo Andar sin de esta manera Que acaba mi existencia Andar sin de esta manera Que acaba mi existencia ¿Cómo dices? Ahora díselo Que triste me ha sido pasanita Pasanita Que para usted de solo nido ¿Cómo que acabo dices? Que triste me ha sido pasanita ¿Cómo que acabo dices? Que para usted de solo nido Jamás pensaba, Cholita Que pararme yo contigo Jamás pensaba, Cholita Que pararme yo contigo Buendita 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 Jamás Jamás pensaba Para separarte De mi cholita Bonita Pero estoy llorando Sufriendo por tu amor Oye Y ahí estamos Dambas y caballeros Con toda la gente Con la vida Sobre el sur peruano Los amigos de Arequipa Los que hay Guatacna Y la gente de Juno Y tú con los que andan Estas en nuestra canción En el bosque de una sequía Donde crece Tu entiendas lisa Ay mi niña Tú me juraste De quererme Toda la linda Me dicen que tú te casas Todo el pueblo lo publica Ambas fiestas celebraremos De tu bondad y mi muerte Cuando aquí te estén poniendo El vestido de la novia A mí me estarán poniendo Y la mota se apresistando Ahí Y el salón para Anderson Álvaro Casario Mi familia La gente buena Como lo baila y lo goza Con Edgar Reyes Cuando aquí te estén llevando Con tus padrinos a la iglesia A mí me estarán llevando Cuatro amigos a mi tumba Cuando tú estás comiendo Los manjares de tu bondad A mí me estarán comiendo Y les guste la nota en la tumba Y salón Y salón Y salón Quintenón Ay, chico, 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 mirachola Bucay, man, guac, man, piso, purica, chay, chay, chay Y como son estos teclados Soñarro y arroga el reque Ajá Así, 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 así Y para esto reque pasa Y la genera y alera vilar Una vueltecita, vueltita Y una vueltecita, vueltita Y una vueltecita, vueltita ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Edgar Reyes para bailar Edgar Reyes para gozar Edgar Reyes para bailar Todita la noche Y los brillantes del escenario con sabor ¡Ja, ja! Así, 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 así ¡Ya, bachala, bachala, bachala! Toma tu cerveza y toma ¡Toma! Toma tu cerveza y toma ¡Toma! Toma tu cerveza y toma ¡Toma! ¡Se lo ve! ¡Sa y sa! ¡Toma Pialito! ¡Sa y sa! ¡Toma Pialito! ¡Sa y sa! ¡Sa y sa! ¡Todita la noche! ¡Ay, ay, ay! ¡Y las chicas! ¡Chicas, chicas, un grito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapas, que hermosas! ¡Felicidades, felicidades!